Y hoy pasó esto, siete y pico de la mañana. Por momentos entrar a la ciudad se vuelve caótico. Y en esta oportunidad varias personas resultaron heridas después de que el colectivo en el que viajaban, desde La Paz hacia Mendoza, chocó de atrás con un camión. Fue pasada a las siete, en el acceso a este, calle Tirazo, allí en Guaymallén, donde se armó un amplio operativo para asistir a los pasajeros y por supuesto despejar media calzada para quienes venían de otros puntos del interior de la provincia hacia el centro. Al llegar al lugar, por supuesto, lo que se pidió es que la gente circulara con precaución y tomara vías alternativas hasta que se terminara de hacer la pericia. Se trata de un micro de la empresa Dicetur que salió de La Paz con 46 pasajeros y tenía como destino la ciudad. Bueno, repentinamente el colectivo choca por detrás a un camión que circulaba en el mismo sentido y la mayoría de los pasajeros sufrió golpes. Los heridos fueron asistidos por personal de bomberos, las ambulancias del Servicio de Emergencias Coordinado que llegaron al lugar. El chofer del colectivo está fuera de peligro, tiene fractura en el tobillo, otro de los hombres. Una mujer fue asistida por fracturas en las piernas y un joven asistido por un fuerte golpe en la cabeza. Por su parte, el chofer del camión, oriundo de Paraguay, resultó ileso y habló inmediatamente con los distintos medios de prensa. Yo venía a toda mi normalidad, ya cuando le alcancé a un camión también a Gran Porte, cuando venía a una velocidad más baja, yo venía a mi velocidad 80, prendí el señalero para intercambiar el carril, para poder pasar el equipo y bueno, venía normalmente ya a mi frente, a 300 metros me di cuenta que había también unos camiones, vehículos detenidos, ¿verdad? Entonces prendí el U-Stock, hice una dos frenadas, pero en ese interín que hice las dos frenadas, yo ya sentí un impacto muy fuerte por la parte trasera del equipo. Yo hice la frenada y por lo menos no le dio tiempo de atajar nomás al colectivo, porque yo le he visto bien al espejo, entonces eso fue todo controlable. Lo que yo hice fue acomodarme y ya después bajarme a venir a poder asistirle a la gente, estaba el chofer ahí, me habló y eso fue lo que pude hacer, ya en ese momento ya llegaron la gente del bombero. Yo estoy cargado con carne, estoy viniendo de Paraguay con sentido a Chile. Y a nosotros nos alza en San Martín porque somos de Santa Rosa, pero al venir tanta gente no entramos y nos venimos hasta San Martín y de ahí le hacemos señal chofer y el chofer de buena onda no. Nos alza. Él venía derecho y el camión sale de golpe así y cuando miro así el impacto, no me dio tiempo ni agarrar. ¿El impacto los tiró? Obvio, re fuerte. No, no me quiero ni acordar, horrible. Veníamos rápido, sí. Me dicen que iban personas paradas. Sí, venía parada yo. ¿Los tiró el impacto a todos los que iban parados? Sí, y fueron los más golpeados los chicos que venían sentados porque se dieron contra los asientos, venían dormidos. Yo lo único que me acuerdo, recuerdo que se movió el micro y golpeó y de ahí escuchaba, yo ya estaba en el piso, escuchaba ese arrastre, ese ruido de fierros en el piso y nada más. pero creo que he hecho, y para mí hizo un movimiento como, claro, yo pensé que se lo quiso sacar de encima o algo. Con golpes, golpe en la espalda, golpe en el hombro, me duele mucho la espalda, el hombro. ¿Y fueron asistidos? Ahora vamos a ir al médico. Yo venía sentada, venía dormida, viajó todos los días, veníamos, o sea, cuando me despierto, me veo con el impacto, o sea, fue el impacto, me despertó el impacto de golpear mis rodillas contra el asiento de adelante y bueno, después empecé a ver nublado y me descompuse con vómitos y demás, pero bueno, es del mismo impacto, del mismo golpe. ¿Te ayudaron a la gente? Sí, tenía al lado a una señora que se me cayó prácticamente cruzada sobre mis piernas porque venía sentada, pero del lado del pasillo también, pero cayó hacia su derecha, o sea, en mis pies. Yo viajo todos los días a trabajar desde Las Catitas a Mendoza, lo vivo todos los días. Son dos unidades nada más que tenemos que salen desde La Paz en ese horario, entonces es innumerable la cantidad de gente que viaja por diversas situaciones y necesitamos sí o sí llegar a Mendoza. Lo que pedimos, si es que, o sea, lo necesitamos a gritos ahora y más con esta situación, es otra unidad, ya sea de la empresa Dicetour, que salga aunque sea de la dormida para acá porque desde La Paz ya viene colapsado. Se estuvieron trabajando tres dotaciones, dos de Guaymallén y una de Cuartel Central. Ha colisionado, como se ve, un camión contra un micro de la empresa Dicetour de atrás. En ese momento aparentemente estaba lloviznando, ha venido imprudentemente, frena el camión y se lo come de atrás el ómnibus, no le ha dado tiempo a frenar, ha venido muy cerca. Sí, se sacaron a varias personas. Tenemos cinco códigos amarillos, un código rojo que es leve, que ya fueron trasladados todos a los distintos socombros. Pidió a Tránsito que cortara para poder tener mejor circulación y había mucha gente que andaba deambulando, entonces para que no haya otro accidente más grave. Gracias. 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 Gracias.